Música Seguimos mirando la situación que nos envuelve. Recuerde, el mundo que vivimos es un mundo de tiniebla. En estos tiempos, miramos pocos rayos de luz que nos puedan iluminar. Miramos pocos hombres o mujeres que nos puedan testificar la grandeza y la riqueza de Dios. El patrón que está viviendo la humanidad es un patrón equivocado. El patrón que estamos viviendo en este momento, en estos tiempos, es un patrón que nos distorsiona, que nos alega, que nos aparta de Dios. No podemos seguir ese patrón. Miren, es importante, dice el Salmo, en el Salmo 27, versículo 12. No me entregues a la furia de mis adversarios. Yo creo que el mundo que vivimos ahora es enemigo de la fe. El mundo que vivimos ahora es adverso a la gracia, a los valores que nuestros antepasados nos han ido enseñando. En nuestros antepasados nos enseñaron a bendecir a Dios, a glorificar a Dios. Nuestros antepasados nos enseñaron a valorar a Dios por encima de todo, a vivir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso no estamos viviendo en estos tiempos. Fíjense, cuando uno mira lo que está pasando, nos aterrorizamos, porque ya la generación a la cual yo pertenezco prontamente va a desaparecer. Y como que nosotros somos la última generación que bendecíamos a Dios. La última generación como que besábamos las manos a papá, la bendición a papá, la bendición a mamá. Eso se ha perdido, como que somos la generación que asumimos esos valores de obedecer a papá, de obedecer a mamá, de arrodillarnos ante alguien mayor que nosotros. La bendición no importaba a quien fuera o a esos padrinos, arrodillarnos y besar en la mano la bendición padrino, la bendición madrina. Ya eso no se usa. O cuando usted se iba a acostar, o cuando nosotros nos íbamos a acostar, o nos levantábamos, o íbamos a salir, decíamos la bendición mamá, la bendición papá. Ya eso no se usa, eso ha ido desapareciendo. Son valores, son patrones de valores que nos enseñaron nuestros padres y eso nos va dando a entender la gracia. O sencillamente esos patrones que nos enseñaron papá y mamá, que no había que escuchar esa música rara, esa música que hacía daño. Ahora no, ahora de rega y regaos, todas esas merengues regaos, esas diabluras que nos van quitando los valores. Porque ahora se dice, hay que usar droga, hay que usar alcohol, y la juca, y cuantas cosas, y sexo desenfrenado. Eso ya no está. Ya no tenemos valores. Los valores se han ido perdiendo. Ahora son esa música rara. Ahora es esos antivalores que van asumiendo. Esos que sí que hay que hacer aborto, que sí que la eutanasia, que sí que la homosexualidad. Eso es lo que se usa ahora. Ya nos vamos estropeando. Estamos estropeando la vida. Estamos estropeando los valores. Ya ahora lo que domina son los antivalores. Y eso nos ha ido quitando a Dios. Y Dios va desapareciendo de los hogares. Va desapareciendo de la familia. Dios va desapareciendo del hogar. Ya no se reza el rosario como antes. Ya no se va a la catequesis como antes. Ya no se va a la misa como antes. Ahora todo es difícil. Mire, mantén tu postura de fe. Por encima de todo, mantén tu postura de fe. Mire, ya ahora es difícil que se reúna la familia a hablar de Dios como se reunía antes. Por eso, querido hermano y hermana, nunca olvides. No dejes que venga a tu casa la muerte. No permita que el enemigo reine en tu casa. No permita que el enemigo siga dirigiendo tu vida, siga dirigiendo tu familia. Enséñale a tus hijos a rezar. Enséñale a tus hijos a vivir la gracia. Enséñale a tus hijos a vivir la moral cristiana. Enséñale a tus hijos que es importante una bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te proteja siempre.